11.51 minutos de la tarde. Hacemos una conexión con todos ustedes desde la revista de medicina y salud pública. Me complace saludarlos. Una vez más, soy Giseta Arellano. En este momento me acompaña y realizamos un contacto especial con el doctor Rafael González. Él es director médico del Hospital Ashford. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. El motivo de este contacto es que se espera que esta semana llegue a Puerto Rico esas primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se espera que esto ocurra a partir del 8 de diciembre en adelante. Sin embargo, queremos que nos de la información actualizada que manejan hasta este momento. Pues sí, nosotros esperamos que a finales ya de la semana tengamos la vacuna disponible. Todas estas cosas, ¿verdad? Toman a veces un poquito de retraso más allá de lo que uno quiere que ocurra. Pero de hecho, se estaba estimando que la reunión del FDA para la aprobación final iba a ser el 10 de diciembre. Esto ocurrió antes. Así que ya la distribución de la vacuna comienza antes del 10 de diciembre, que ya para ese día nosotros esperamos ya tener la vacuna aquí en el hospital. Y ya comenzando con los planes de vacunación. ¿Cuál es hasta este momento la percepción de las personas que se van a vacunar? ¿Cuál ha sido la reacción y cuál es además el plan que ustedes van a manejar para poder realizarlo a todo el personal de la clínica o del hospital Ashford? Pues sí, la percepción siempre es variada, pero lo que hemos notado es que la mayoría de la gente está a favor de la vacunación. Están bien interesados en la vacunación, quieren participar, quieren ser los primeros ahí. Y la planificación ya está estipulada por el FDA y va a entrar en por fases. Esta primera fase de vacunación está dividida en tres subcategorías. La primera fase o subcategoría en la fase inicial es la vacunación de todos los empleados del hospital. Los hospitales son los que están atendiendo los pacientes críticamente o severamente enfermos por el COVID. Así que es un personal que ha estado expuesto a contagios. Así que para mejorar ese nivel de exposición, vamos a vacunar primero a todos los que trabajan en el hospital. Una vez esa fase se complete, se pasa a la fase de vacunar a los que son los primeros respondedores o los first responders, ¿verdad? Ahí están incluidos los policías, están los militares, están los bomberos, etcétera. Todos los que sean first responders. Una vez esa fase pase o esté por pasar, entonces se comienza a la vacunación de las personas de más de 65 años o más o personas que tengan 50 años o más, pero que tengan una enfermedad crónica, ¿verdad? Que les pueda complicar si adquieren el COVID. Una vez estas tres partes de la primera fase se completen o estén por completarse, se comienza la vacunación a la población en general. Ok. Y esto pues obviamente va a tomar un tiempo en que se pueda lograr. Ya estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas y esperamos, se espera que para el mes de marzo o abril podamos tener cerca de un 70 por ciento de la población ya vacunada, lo que nos puede ya proveer lo que se llama la inmunidad rebaño, en donde prácticamente con ese 70 por ciento de la población vacunada, pues el nivel de contagio pues va a disminuir dramáticamente, ¿verdad? Y lo que esperamos, lo que queremos es que todo el mundo se vacune. ¿Cuántas dosis se espera que lleguen esta semana, doctor? Sí, la cantidad de dosis exacta no la tenemos, pero sí vamos a tener suficientes dosis para vacunar a todos los empleados del hospital, recordando que son dos dosis la vacunación. Una vez que nosotros tengamos esa población vacunada, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 500 empleados en el hospital, ¿verdad? Incluyendo los facultativos, pues tenemos que contar que aunque son dos dosis, así que en esta fase, en esta primera, el grupo de vacunas que nos llega, vamos a estar recibiendo alrededor de mil dosis de la vacuna. Y van a seguir llegando, obviamente, porque esa es la fase inicial. Una vez que se realicen las vacunas, que lleguen estas dosis, y además de eso se haga la propuesta, en realidad, porque para que esto sea posible, se tiene que esperar la autorización de la FDA. ¿Cuánto tiempo se tardaría una vez que lleguen las dosis a Puerto Rico? Se estima que puede ocurrir solamente 24, 48 horas. Esto debe ser expédito. Esto no va a tomar mucho tiempo. Se está hablando de que al día siguiente podamos comenzar. ¿Para cuándo se esperaría la segunda llegada de las próximas dosis? Pues esto se va a estar trabajando de manera continua y manteniéndonos informados. Así que según vayamos agotando o próximos a agotar, tenemos que seguir recibiendo las vacunas. Para nosotros, cabe señalar que nosotros somos uno de tres instituciones en el país que tiene equipado lo que es el freezer o el refrigerador, el congelador de menos de 70 grados Celsius, que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Y dos instituciones adicionales en Puerto Rico lo tienen. Eso nos ayuda a ser uno de los primeros recipientes de la vacuna porque la podemos almacenar. Así que vamos a estar recibiendo la vacuna. Debemos estar recibiendo la vacuna constantemente. Hasta este momento, ¿cuántos casos de... No sé si se han presentado hasta este momento algún caso entre el personal de salud que haya sido contagiado con COVID-19 del hospital Ashford? Sí, que haya sido contagiado dentro del hospital. Pues no te puedo decir que haya sido eso, pero sí hemos tenido empleados que se han contagiado fuera del hospital, ¿verdad? Han recibido familia de los Estados Unidos o han participado de actividades comunitarias o de familia que lamentablemente han sufrido el contagio. Para todas las personas que todavía dudan por qué es importante hablar sobre las vacunas y en especial entender que se deben mantener todas las medidas de prevención en el contagio del COVID-19 a pesar de que estas vacunas lleguen esta semana a Puerto Rico. ¿Por qué es importante continuar con las medidas por lo menos hasta que el 70% de la población ya se encuentre vacunada? Sí, esta vacuna ha demostrado con los estudios que se tiene y por la tecnología que se ha utilizado para producir la vacuna de Pfizer, por ejemplo. Los efectos secundarios son mínimos. Puede haber fiebre, puede haber dolencia en el brazo, puede haber quizás un malestar general, quizás dolor de cabeza, pero esos son síntomas leves que duran pocas horas o quizás uno o dos días. Ahora, tener más de un 95% de efectividad en la vacuna, eso quiere decir que yo me pongo la vacuna y si me contagio por COVID, yo tengo un 95% de probabilidad que lo voy a sobrevivir. Así que eso pues el impacto desde el punto de vista salubrista nos va a llevar a que nosotros podamos ya sobrepasar lo que es esta pandemia que ha arropado el mundo completo. Así que es una decisión, aunque voluntaria, debe ser una decisión que se sopese y tomar sabiamente a que sí me tengo que vacunar. Y no solamente con el COVID, nos tenemos que vacunar contra la influenza también, que estamos en plena temporada de la influenza. Así que estas vacunas tienen su propósito y el impacto va a ser dramáticamente positivo para que el mundo vuelva a ser lo que era antes. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Sabemos que el tiempo apremia. Cualquier información que además nos pueda agregar acerca de este tema es bien aprovechado. En este momento realizamos una transición por Facebook Live. Si considera que hay alguna información además importante que se relacione a la llegada de las vacunas a Puerto Rico, este es el momento. Claro que sí, claro que sí. Estamos disponibles para eso, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Conversamos con el doctor Rafael González, el exdirector médico del Hospital Ashford. Los invito a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseth Arellano, será esta una nueva edición. Síganos en Twitter e Instagram por arroba revista MSP. Y además siga conectado por Facebook en revista de Medicina y Salud Pública. Será esta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.